Música ¿Qué hay? Que justo cuando se incendió te largaste? En la puerta me bajé, la deje que se prenda fuego si no te va a matar fuego No, y aparte de la vida humana no se consigue en ningún otro lado En cambio en un auto de estos, mañana pasado, algún día lo va a recuperar No, lo dejo ahí, acostamos mañana, vendió a un placer Sí, déjale alguna casa cercana Música Música